Tú fíjate, es que flipas el tío. ¿Qué vamos a hacer, Lairo? Con esta mancuernita ahora aquí. Mira, un vídeo que no he hecho nunca para mi canal. ¿Sí? Entrenamiento para deltoides específico, sin que intervenga. Por tanto, no va a entrar, ¿verdad? Genial, el tríceps. Ya está, así de claro. Y vamos a hacer varios ejercicios y voy a aportar algo más. Sentado sin respaldo. Evitamos balanceo, dudas de qué músculos hay que tener estabilizando. Aquí prácticamente los reducimos al mínimo. Por lo tanto, hay que centrarse mucho. Vamos a hacer unas cuantas series. Nos vamos alternando, ¿vale? Pues vamos allá. A ver, la primera. La primera. Los codos un poquito doblados y lo más lateral posible, ¿vale? Vamos a hacer ocho repeticiones nada más, si os parece bien, ¿vale? Vamos a hacer. Porque si no os vais. Ahí no se van ahí, de este vídeo no se va ni Dios. A ver, el codos un poquito doblado va a eliminar tensión en la articulación. Porque está en medio, o sea, no te la puedes quitar, ¿vale? Esa articulación está en medio y en realidad el trabajo está aquí exclusivamente, ¿vale? Muy bien. Excelente, ¿eh? Ahora, cojo un poquito más de peso. Y vamos a llevarlo un poquito más adelante. O sea, no lateral, sino un poquito a unos 30 grados. La espalda, fíjate, ¿eh? A tope, rida, ¿eh? A tope, rida, ¿eh? ¿Vale? Una posición neutra dentro de la posición de la columna. Dale. Vamos. 30 grados. Perfecto. Que no me da envidia. Tú fíjate. Es que flipas el tío. Muy bueno. Genial. Muy bueno. Ahora fíjate qué curioso. Vamos a... Este ha sido muy criticado, ¿vale? Porque lo hace un youtuber muy famoso. Este ha sido muy criticado. Observa, me voy a echar ligeramente hacia adelante. Y desde aquí voy a hacer una ligera rotación hacia atrás. Hablamos de rotación externa, ¿lo veis, no? Sí. En este hay que generar un poquito de desequilibrio, ¿vale? Claro, porque no... Es que en cuanto tiras y cuando pasas por aquí... Ya te tira... Exacto. Por lo tanto, vamos a asegurar que haya control. A ver si te sale, ¿eh? Porque este es raro. Este es raro. Sí, tiene... Tiene... Tiene cuchillo, ¿no? Este es raro. Incluso hay una versión doblando al final un poco más los codos. Fíjate qué curioso, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que ahí entraría más el bíceps. Si es que le tengo enseñado. Si es que le tengo enseñado. En realidad estoy intentando que pierda la cuenta. Muy bueno, sí, señora, que has perdido la cuenta. Se me fueron como dos. Ya te digo. Pero... Vamos a ir todavía un poquito más hacia adelante, ¿vale? Ahora, fíjate qué curioso. Me gustaría hacer frontales, ¿no? Pero mira... O sea, a mí... Es que ni juntando, ¿vale? Y más con este tipo de pesas. Lo que vamos a generar desde esta posición... Primero vamos a buscar una rotación interna, pero a partir de los 30 primeros grados de elevación. Aquí te pongas como te pongas. El pectoral va a tomar algo de... De posesión, ¿vale? ¿Cuántas llevo, Denis? ¿Has visto? ¡Muta idea! ¡Sí! Y 8, ahí está. ¿Se regalaron tú también? Ahí está. ¡Vamos, papá! Así te sale. ¡Mau! No perdí la cuenta. ¿Has visto? No, no perdí. Bueno, rotación interna. Le estamos desplazando el trabajo, ¿verdad? A la parte superior del centro. Al fascículo 2. Al 1, ¿vale? Al más frontal. ¿Y qué pasaría ahora si hacemos justo lo contrario? Vamos a probarlo, ¿vale? Y en el momento de la elevación, en el momento de la elevación, inducimos rotación externa. Ahora, el pectoral ya deja de asumir tanta responsabilidad, pero el bíceps, el bíceps dice, oye, ¿a mí por qué me invitas a esta movida? A los bíceps es que le mola. O sea, que no pongan excusas. Todas estas técnicas con cuidadito, ¿vale? Seleccionando bien el peso. Yo siempre recomiendo medias repeticiones. ¿Por qué? Porque si coges un peso muy alto, a bajas repeticiones, es evidente que al separar tanto el peso del centro de gravedad, automáticamente hay demasiadas cargas que no son necesarias. O sea, para eso tenemos otros ejercicios. En este caso, medias altas repeticiones, ¿vale? Y bueno, pues ahora, si te parece bien, terminamos. Para que este primer vídeo no sea muy largo, ¿no? Para que no sea tan... Terminamos con uno muy raro. Pues acerréis de la máquina de deltoides que te metes aquí y tiras los topes y haces algo así. Vamos a imitarla, ¿vale? Al tío, ¿eh? Está nervioso. ¡Canal nuevo! ¿Os imagináis la máquina, verdad? Aquí que te aprisiona, ¿verdad? Es una máquina dura, ¿eh? Sí. Vamos. Yo creo que jamás he metido ni la mitad de las placas en esas máquinas. Muy bien, Denis. Sí mismo. Pues hasta aquí, tío. Yo creo. ¿Hazamos una cosa? A ver, yo sinceramente, sinceramente, no tengo ningún favorito. O sea, yo cogería uno u otro dependiendo de lo que quiera buscar, ¿no? Sí, claro. Pero hacemos una cosa. ¿Qué peculiaridades te han llamado la atención? ¿Cuál no has hecho nunca? ¿Cuál te gusta mucho? Y lo haces siempre. Y el último, ¿por qué el último es el último que deberíamos recomendar? Lo tienes que decir tú en los comentarios. ¿Por qué el último es el que deberíamos recomendar? Sí. O sea, que yo no lo metería en una rutina. Es decir, yo no lo metería, se puede hacer, ¿no? Pero me iría a la máquina. Claro, claro. Me iría a la máquina. Decirnos por qué, ¿vale? Claro. ¿Tú crees que van a ser capaces? Sí, sí, yo creo que sí. Es un colega, ¿eh? Yo creo que sí, sí. Amigo para siempre. Realmente, bueno. Y también en los comentarios, preguntarle cómo se hace uno un moño de esos. Hay que dejar para... Nada más, Daniel. Vamos a demostrar de lo que somos capaces. Sin pensarlo, únete. Somos Iron Masters. Iron Masters. Iron Masters.